Una familia que perdió bienes en un incendio ocurrido en el sector de Socio Vivienda 1 al noroeste de Guayaquil pide que la propietaria de una carreta que dejaban encargada en el domicilio afectado le reconozca los daños ocasionados. Afirman que ella habría dejado allí carbón encendido, lo que habría originado las llamas. Belén Pérez aún nos explica de dónde sacó fuerzas para salvar a sus cuatro hijos. Cuando el fuego se expandía desde el interior hacia el techo de su casa, ella asegura que los vecinos le ayudaron a ponerlos en un lugar seguro. La separación porque ni una llave encontraba aquí para mandar a los vecinos para que me abran, yo me trepé por ahí. Un vecino se trepó aquí y se le lanzó la pared, se le cayó la pared. Ya se le cayó la pared por ayudarme, entonces ya yo me trepé por ahí, puse mis pies aquí, y yo jalaba ya a mis hermanos y a mis hijos y se los pasaba cada uno por uno. El flagelo se habría originado en esa carreta de una amiga que la dejó guardada supuestamente con carbón encendido y junto a ella es una mesa y sillas de plástico en plena sala. Y allí comenzó todo. Ahora piden a la dueña de esa estructura metálica que se haga responsable de todo lo que perdió junto a sus seres queridos. Andan averiguando los precios de los televisores, vamos a ver si la señora se hace responsable de los gastos, de los daños que hay, materiales, principalmente el techo, con todo casi cuatro mil dólares. Porque el televisor apenas tiene solo como cuatro letras pagadas y es de cincuenta pulgadas. Ella guarda la carreta aquí porque yo le doy una ayuda a ella para que ellas puedan trabajar. Eso ocurrió en la manzana A2 en Sociovivienda 1, en el noroeste de Guayaquil, donde se evitó que la desgracia llegue a otras casas. No que ahí estaba la entrada del cilindro, también un amigo deja guardado ahí una carreta de lado, pero estaba con gasolina, un motor. Y ya, pues gracias a Dios no pasó nada. Por ahora buscan la forma de reparar el sistema eléctrico y el techo de la vivienda. Informó Charlie Pisa.